Estamos con otro de los grandes, grandes protagonistas del partido, del triunfo del Real Madrid. ¿A qué sabe una victoria como la de hoy, Brahim? Bueno, primero de todo, buenas noches y nada, muy contentos. Saben muy bien, la verdad, porque una vez más demostramos lo que somos, lo que somos, el equipo que somos, el club que somos, somos el Real Madrid. Y, o sea, estos momentos solo se pueden vivir aquí. Así que, nada, muy bonito por la remontada, por los compañeros que hemos dado todo. Y nada, esto es el Real Madrid y una vez más se remonta el partido. ¿Cómo has vivido la prórroga? Bueno, la verdad es que el ritmo del partido ha sido intenso. Luego la prórroga costó un poco más, pero es normal. Pero nada, se ha vivido bien. Creo que hemos dado ese plus más que necesitábamos y se ha remontado el partido como merecíamos. Háblame de ese gol, de esa carrera, de esa definición, de todo, de ese quinto gol. Bueno, es evidente que no soy un jugador lento, tampoco muy rápido, pero no soy lento. Vi que estaba Black ahí, no está acostumbrado a correr. Es evidente que yo le ganó la carrera por eso y nada. Luego la verdad es que finalizó extraordinariamente bien, porque creo que ese gol no es fácil. Y nada, luego lo celebro como es el Madrid, o sea, con pasión y hasta el final. Te quería preguntar por eso, por cómo ha celebrado este triunfo el Real Madrid, el equipo. Se os ve muy unidos, muy piña. Sí, sí, esto es una familia. O sea, tanto el staff como todo el club en general, jugadores, somos una familia. Y ya por último, Brahim, tú eres delantero, eres goleador, pero también eres jugador de equipo. Últimamente la defensa le está dando al equipo muy buenos resultados a nivel ofensivo. Hoy han marcado tres de los cuatro defensas que han sido titulares. El otro día la victoria la dio Rüdiger, anteriormente Lucas Vázquez. ¿Tú qué los tienes atrás? ¿Cómo los ves? Bueno, los veo muy bien. Es evidente que el defensa primero tiene que defender y ya lo hacen muy bien. Pero también si te dan ese plus arriba, esos goles, pues eso el equipo lo agradece. Sobre todo en momentos difíciles como hemos vivido hoy en algunos momentos de partido. Nada, estoy muy contento por ellos porque la verdad es que, como he dicho, somos una familia. Y el que meta gol, el que dé la asistencia, el que la defiende, somos una piña en todo. A por la final. A por la final, evidentemente. Gracias. Con él, con el mejor jugador del partido, Dani Carvajal. Esto es el Madrid, Dani. ¿Ganar partidos así? Totalmente, ¿no? El míster después del partido, además, lo ha dicho para los más jóvenes que esto es el Real Madrid, que hay que luchar hasta el final y, bueno, hoy más que nunca, pues se ha vuelto a demostrar. ¿Qué destacarías de la personalidad y la casta que ha tenido hoy el equipo para hacer la prórroga que ha hecho? Bueno, el equipo no le ha perdido la cara al partido en ningún momento. Nos hemos encontrado con ese 3-2 en contra que nos ponía el partido muy difícil. Y, bueno, creo que el equipo, pues, ha tirado, como tú dices, de casta, de corazón. Y sabíamos que, bueno, con ese empate a 3 la prórroga iba a ser, iba a ser nuestro. ¿Cómo es de difícil hacer la prórroga que ha hecho el Real Madrid hoy? Bueno, al final sacar fuerzas de donde no hay, embotellar al rival y al final con paciencia y creyendo, pues, salen las cosas. Háblanos de tu gol, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues, iba siguiendo la jugada, al final viendo que yo no metía, el rechazo no lo metía y, bueno, me ha caído y la he conseguido cruzar y es muy importante para nosotros. Hoy, tres de los cuatro defensas titulares habéis hecho gol. Venimos también de los goles de Rüdiger, de los goles de Lucas Vázquez. ¿Qué nivel ofensivo tiene también la defensa del Real Madrid? Bueno, está claro, ¿no? Que al final también los defensas estamos sumándonos al ataque, estamos consiguiendo goles y al final se está dando puntos y, bueno, hoy en este caso, pues el pase a la final. Bueno, Dani, ya la última pregunta. Esta es especial. Aquí en Arabia suena ahora mismo ya la una de la madrugada y 32 minutos. Es decir, ya es día 11, es decir, es el cumpleaños ya aquí de Dani Carvajal. ¿Qué regalo tan bonito, no? El partido de hoy. Totalmente, ¿no? Creo que imposible celebrarlo de mejor forma, con pase a la final, con gol anotado, así que nada, a disfrutar de estos 21 años y ya por el domingo a la final. Solo alguno más, pero estás en tu mejor momento, ¿eh? Sí, la verdad que me encuentro muy, muy bien. Cada año que pasa, pues, lo disfruto más e intento estar cada día mejor y, bueno, gracias a Dios, los estoy consiguiendo. Gracias, Dani. Felicidades. A vosotros, gracias. Gracias, la de prensa. ¿Qué tal? Aquí, en directo para el larguero de la cadena SER. Enhorabuena por la clasificación y por el partidazo que te has marcado. Le preguntaban a Carlo Ancelotti por ese partido. Incluso había un momento que parecía que los gemelos ya no te iban a dejar más y tú le has dicho para míster que puedo seguir. ¿Cómo explicas, no ya solo tu faceta defensiva, sino el paso adelante en lo ofensivo que has dado en las últimas semanas para ayudar al equipo de una manera espectacular? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, al final se me subían los gemelos. Bueno, le decía al míster que tuviese paciencia, que me iba a recuperar de ello. Y, bueno, al final con ese último pase a José Lu, pues, hemos conseguido ganar. Bueno, sí que con el sistema tengo, ya lo dije, ¿no? Su día con más libertad para llegar a la rival y hoy se ha demostrado, ¿no? El empate a tres llegando desde atrás y sacando también dos buenos centros para conseguir. Hola, Dani, por aquí. Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio Noche. Lo primero, felicidades, porque creo que hora de Arabia ya es tu cumpleaños. Y lo segundo, te lo hablamos con José Lu ahora en zona mixta. ¿Qué significa para ti una imagen como esa? Primero, empatar un partido, que era una locura, y luego ponerle un balón a alguien tan importante para ti como es José Lu en tu vida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ya disfrutando de mis 20 años. Así que, no, la verdad que, bueno, no hay mejor manera que celebrar mi cumpleaños que con el partido de hoy. Y la verdad, si te soy sincero, cuando vamos a empatar la prueba digo, joder, estaría genial ponerle un balón a mi cuñado y que lo metiese, ¿no? Y mira, ha sucedido, muy contento por él. Es un jugador que nos está dando muchísimo. Al final lleva 10 goles esta temporada. Y, bueno, también felicitar a todos los que han entrado desde el banquillo, porque han aportado muchísimas cosas y eso el equipo lo ha notado. Hola, Dani, ¿qué tal? Aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional. Enhorabuena por el partidazo, por el MVP. No sé si es uno de tus mejores partidos, dos asistencias, un gol, y ahora si prefieres al Barça o a Osasuna. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que de cara a Puerta pues he estado bastante acertado. Y contento, ¿no? Por el paso a la final del equipo. Sí que tenemos otro título en el horizonte el próximo domingo. Intentaremos ganar. Y, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? El equipo que pase, pues que no pueda ganar al Real Madrid para nosotros salir campeón. Gracias. 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 Más dos preguntas. Dani, buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de Copé. Son 20 partidos sin perder. Se sigue diciendo que a este equipo no sé si le va a alcanzar para, por ejemplo, poder ganar la Champions. Pero el equipo es sólido. Pero el equipo es sólido, marcáis goles y no sé qué sensación tenéis dentro. Si creéis que la poli este año con unos cuantos títulos. Bueno, intentamos vivir el día a día ese partido a partido, ese famoso partido a partido. Pero es verdad, ¿no? Al final el equipo está en buena dinámica. Veníamos encajando pocos goles, hoy hemos encajado tres. Pero sí que en la fase ofensiva hemos estado muy bien. Nos centramos en el siguiente partido, en la final. Luego ya vendrá el partido de Copa. Pero tenemos una plantilla muy, muy buena. Jugadores que quieren comerse el mundo y se está demostrando. Última pregunta, las cuestiones. Hola, usted. Hola, usted. Hola, usted. Hola, Pastor Falkal. Bienvenidos al Fouza. Feliz y Dadis, usted. Por ser el hombre del partido. los seguidores del fútbol los seguidores de la liga española ellos consideran a usted carvajal es uno de los mejores laterales de toda España en los últimos años pero usted en los últimos años ha tenido un nivel un poco de retraso que un partido juega otro no juega pero en este año estamos viendo un grandísimo carvajal en todos los partidos en esta temporada ¿qué quiere decir usted? Bueno, muchas gracias. Sí que es verdad que bueno al final ya son muchos años con esta camiseta y no siempre puedes estar al máximo nivel es muy complicado he tenido mis altibajos como cualquier jugador en su carrera pero bueno lo importante es sobreponerse cuando las cosas no van bien y bueno gracias a Dios esta temporada estoy jugando muy muy bien con mucha confianza y bueno sobre todo agradecer a toda la gente que me apoya, a mi familia que cree en mí que gracias a ellos pues puedo seguir disfrutando cada partido con este escudo Muchas gracias. Gracias Tenemos protagonista en directo en Real Madrid Televisión hoy el madridismo está muy pero que muy feliz José Lu, qué gran partido ha ganado hoy el Real Madrid Sí, muchas gracias. Creo que ha sido un partido muy intenso, muy disputado está claro que estos tipos de partidos siempre dan guerra pero bueno creo que en la última fase del partido hemos sido superiores en la prórroga creo que hemos llegado mucho más fresco que ellos y eso se debe al resultado ¿Cómo ha competido hoy el Real Madrid para remontar, levantarse y ganar así? Bueno, creo que el Madrid su seña de identidad es esa no rendirse hasta el último, hasta el pitido final creo que hemos sido convincentes sobre todo cuando se pusieron por delante 3-2 en insistir, insistir, insistir y al final llegó ese gol bueno, creo que en la prórroga como dije antes estuvimos más fresco que ellos y ahí creo que se decantó por nosotros que creo que éramos justos merecedores Carácter, físico, personalidad ¿Qué es lo más importante para ganar una prórroga como la gana con esa superioridad hoy el Real Madrid? Bueno, yo creo que es un cúmulo de un poco de todo al final creo que muchas cosas nos han llevado a estar en la prórroga muchas cosas nos han hecho sobre todo estar por delante en el marcador en la prórroga también y luego ese 5-3 que ha cerrado el partido Brian con un grandísimo gol bueno, al final el Real Madrid es esto es alma, es sentimiento y eso lo hemos demostrado hoy y el domingo estamos en otra final Háblame del cuarto gol para algunos poco ortodoxo para José Lu para José Lu gol, 4-3 y nos ponemos por delante al final es un centro perfecto de Dani yo la rojo con la cabeza y luego ya no sé lo que pasa veo que la pelota entra por supuesto que el primer remate lo hago yo y a partir de ahí una alegría inmensa porque significa romper ese empate en la prórroga y ahora por la final ya por el título sí, ahora sí ahora intentar recuperar bien tenemos jugadores muy muy cansados porque el partido ha exigido mucho muchos minutos así que a partir de esta noche ya recuperar bien y el domingo a ganar otro final gracias José Lu a vosotros, gracias